te voy a enseñar cómo echarle agua a estos garrafones en una máquina así que vamos con la máquina mis chatitos y mis chatitas yo soy anna en mendoza y hoy te traigo un vídeo más bueno pues te voy a enseñar hoy a ver vamos ayúdanos ayúdame a hacer el vídeo aquí nuestro camarada nos va a ayudar a hacer el vídeo cómo poner agua en esta máquina tiene que estar exactamente en el pibotito porque la verdad yo no sabía yo sé que mucha gente que no sabe y está listo para que caiga el agua pero tienes que poner un dólar 25 centavos así que son 24 pesetas más otra peseta es un 95 y le pica ya miraron qué fácil y si miran que ya se está tirando de aquí nomás la mueven tantito así ya le cierran aquí para que no les caiga el agua si es que andan bien arregladitos así que vamos a poner el otro para que se para que vean cómo se hace vamos con el siguiente garrafón lo acomodas lo pones en el pibotito y en caso que trajeras otro garrafón más pequeño pues nomás le pones 25 centavos y otro 25 centavos hasta llegar exactamente a la cantidad de galones que quieres para tu garrafón pequeño pero como mi garrafón es de exactamente 5 galones pues yo le estoy poniendo exactamente un dólar 25 bueno pues espero que te haya gustado este pequeño vídeo yo sé que para muchas personas antes de decir ay qué ridícula la chata yu qué ridícula pues listo que listo para las personas que no saben aquí en los eeuu la verdad no sé dónde consiguen estas cosas pero a mí yo me las traje de tijuana para poder tapar mis garrafones mucha gente va a decir qué ridícula la chata yu cómo se le ocurre hacer un vídeo como de este calibre pero créanme mis hermosos que yo venía de tijuana baja california y no me raco y no sabía poner un garrafón con este tipo de aparatos que están mirando aquí espero que te haya gustado este pequeño vídeo donde tienes que echar agua en estos más mira hoy en los corazon no los miraba la chata y ¡Gracias!